Creó, junto con su mujer, Madeleine, una secta. El tipo crea una secta, la creó la secta. La secta se llamaba Templo del Pueblo. ¿Por qué? Porque el tipo decía que primero estaba con los pobres y no con los ricos, que en 1955, hace 61 años, creó esa secta. Primero era pequeña, pero después, por su prédica, fue aumentando la cantidad de fieles hasta que en el año 77 se muda a California. ¿Qué es lo que decía en una palabra Jim Jones para atraer a tanta cantidad de gente? Por empezar, en una época en los Estados Unidos muy racista, muy racista, el tipo decía no al racismo, sí a la integración de negros, blancos, acá no hay color de piel que valga, bueno, nada, eran premisas que uno suscribe, ¿no? Obviamente, pero junto con esa decía no a la discriminación a los homosexuales. Atenti. Harvey Milk, que usted si vio la película Milk sabe de qué estoy hablando, fue el primer político declaradamente homosexual de los Estados Unidos en ocupar un cargo público. Harvey Milk se declaró hasta partidario, no es que iba a la comunidad y a los políticos, pero hablaba positivamente de esta agrupación, organización que creó Jim Jones, que se llamaba Templo del Pueblo. Bueno, el asunto es que, ¿cuál era su doctrina? Y mezclaba, era un desastre, mezclaba la Biblia con Marx, con el Evangelio Pentecostal, hacía un desastre con esto. Y bueno, entonces resulta que estaba en contra del establishment, estaba en contra de la clase media, y él quería que sus fieles hicieran su vida independientemente del modo de vivir conocido, el modo de vivir occidental. ¿De qué manera? Bueno, que cultivaran sus propias hortalizas, que criaran a su propio ganado, sus propias gallinas, sus propias aves, que se mantuvieran con el trabajo, con el trabajo diario, en el campo, insisto, con los animales, que se solventaran, en una palabra, con el fruto de su trabajo en el campo. Y para eso, California le quedó chico, y se fue a Guyana. En Guyana la cantidad de fieles fue cada vez mayor, cada vez mayor, cada vez mayor. Lo que pasa es que no todo era como lo decía Jones. Ahí lo vemos de nuevo a Jones. No todo era como lo decía él. ¿Por qué? Porque cuando fue a Guyana, fundó una ciudad a la que le puso su nombre, Jonestown. A la capital le puso directamente su nombre, Jonestown. Y ya las cosas no eran como se predicaba, porque había personas que la hacía trabajar de sol a sol. Había chicos a los que obligaba a trabajar. La comida cada vez era más escasa, y cuando no era escasa, él la racionalizaba, imponía raciones. Todo eso sufrían los fieles de su culto, mientras Jones hizo un pequeño círculo de más allegados, la pasaban bomba. En una palabra, había un núcleo que mandaba y todo lo demás a sufrir. Hasta a los pibes los encerraban, los metían en un pozo cuando se portaban mal o no querían trabajar. Atenti. Trabajo infantil. Después se empezó a hablar de tráfico de armas. Después se empezó a hablar de tráfico de cocaína. Después la cosa fue mucho más pesada de lo que parecía al principio esta secta de amor y paz que no parecía ser tal. Con un mandamás que cada vez se convertía en más autoritario. Hasta que Leo Ryan, un congresista de los Estados Unidos, se preocupó de por qué se preocupó por lo que pasaba en Guyana. Porque había mucha gente que había logrado escapar de Johnstown y había contado que allí no era un jardín de delicias, era todo lo contrario. Entonces, este congresista se comprometió a ir. Y fue, fue a Guyana en el 78, en noviembre, con una comitiva de periodistas y de fieles arrepentidos. Cuando lo recibe, Johnstown le dice, señor congresista, todo a su disposición. Está todo a su disposición. Usted puede ir, ver, no hay ningún problema. Bueno, fantástico. El primer día, la primera noche que cena el congresista Leo Ryan con Jones, apareció un tipo con un cuchillo y lo quiso matar al congresista. Un desastre. Ahora, cada vez se acercaba más gente que le decían a este Ryan, mire, yo me quiero ir. Y Ryan le decía, yo pongo a disposición los medios para los que se quieran ir de esta comunidad, se vayan. Si después de todo, acá se predica la libertad, cualquiera puede irse. Bueno, no terminó de decir eso cuando lo acribillaron. Al congresista Leo Ryan lo mataron a tiros por orden de Jim Jones. A él, a tres periodistas y a un fiel arrepentido. Esos fueron los muertos, pero quedaron nueve heridos de ese ataque a tiros que sufrió este legislador norteamericano. Cuando pasó eso, Jones se dio cuenta que se le venía la noche. ¿Y qué hizo? Hablando de noche, él cada tanto hacía lo que se llamaba noches blancas, que significa lo siguiente. Esas noches blancas, él le decía a todos sus fieles ahí en Guyana, necesito una prueba de fidelidad de ustedes. Van a tomar veneno. Ustedes toman veneno como muestra de fidelidad. Claro, no era veneno. Era para ver hasta dónde eran capaces de darse sus acólitos, sus fieles, pero no les daba veneno. Cuando pasó lo de Ryan, que ya era un escándalo, un escándalo internacional, el asesinato de un legislador norteamericano, de periodistas y un montón de gente, entonces Jones dijo lo siguiente, se los voy a leer. Dijo así. Hemos obtenido lo que hemos querido de este mundo. Hemos tenido una buena vida y hemos sido amados. A consecuencia de esto, le dijo a sus principales colaboradores, les dijo, bueno muchachos, preparen el cianuro en zumo de uva. Reunió a toda la comunidad y les dijo, una muestra de fidelidad en estos momentos difíciles es probar el zumo de uva. La gente pensaba que era una prueba más falsa de lealtad, pero esta vez lo que tomaron fue cianuro potásico de verdad. La muerte por cianuro potásico es dolorosísima. Murieron hombres, mujeres y chicos. 918 personas murieron a una orden de Jim Jones. ¿Cómo murió Jim Jones? Se disparó con una escopeta. Él no tomó el cianuro, que insisto, es una muerte dolorosísima. Él no tomó el cianuro. Quedó una gran duda con Jim Jones. Eso que pasó en Guyana en 1978, ¿fue un suicidio masivo o fue un asesinato? ¿Sabes por qué lo digo? Porque la gente estaba convencida que no le iban a poner veneno en el zumo de uva. Que era una prueba más de esa que hacía cada tanto... Como era un formulismo que hacía cada tanto Jim Jones. Nunca pensaron que ese zumo de uva estaba envenenado. Con lo cual, al día de hoy, se sigue polemizando acerca de si lo que pasó en Guyana fue un asesinato en masa o fue un suicidio multitudinario. A mí me parece más que fue un asesinato producto de este asesino, que acá lo tiene, que se llamó Jim Jones y que le puso su nombre hasta una ciudad. Bueno, amigos, esta fue la máquina del tiempo del día de hoy. Vamos a apagar el televisor, no queremos ver más a Jim Jones y vamos a apagar la máquina del tiempo, obviamente. Bueno, y nos vamos para la sala. Yo no sé la posición esa, no sé de dónde la sacaste. No sé, no la entiendo bien. Pero no te quiero ver ni martes ni miércoles con un casco de gendarmería. Bueno, vamos para acá. Y vamos a hacer lo siguiente. Completamente, completamente, completamente sordo, les voy a decir que los invito al cine. Les voy a recomendar una película, para lo cual vamos a ir al cine. Y para ir al cine, vamos a ir con nuestros amigos. Miguel, vení, Nacho, vení. Vení que vamos a ir al cine. Les voy a recomendar una película, una buenísima, una de las mejores películas. Siéntense, por favor. No tenemos pochoclos y nada por el estilo. Bueno. Se trajo el pincel. Se trajo el pincel. ¿Qué se trajo? Y se estaba laburando. ¿Qué querés que haga? Estaba laburando, se trae el pincel. Bueno, pará. Pará que me siento acá. La película se llama Contacto en Francia. Pablo, mandala. Bueno, dale. Mandá la película, dale, que si no empezamos a hacer así con los... Bueno, escúcheme. Contacto en Francia, de frente con ellos. Vamos a ver una parte de esa película acá. 1971. 1971. La película de 1971 dirigida por William Friedkin, el mismo director del Exorcista. Fíjese usted, dos años después hizo el Exorcista, pero en el 71 hizo esta película, que tiene que ver con el envío de droga de Europa a Estados Unidos por la mafia francesa, por la mafia italiana. Y acá lo que vemos es a Gene Hackman, que hace del policía Popeye, que persigue a los narcotraficantes, a Roy Scheider, a Fernando Ray, a Tony Lobianco. En esta escena, yo me callo. En esta escena, me voy a callar. Tremendo, viejo. ¿Sabía por qué no ganó un Oscar de esta película, que lo tiró de las patas? Porque ese año, competía con el padrino. Sin más no recuerdo que, bueno, nada. Fue un peliculón. Es hermoso, una película increíble. Bárbara. Como policial, con una tensión, estoy ahí con una tensión extraordinaria. Bueno, ¿qué escucha más? Ya está, ya pagué la entrada, ya la vieron. Ah, vamos. Ni los puchó. Vamos, vamos. No, no, no. No se hagan los lujos, lo veo. Ya la semana que viene les voy a recomendar otra en el cine de Cámara del Crimen. Si quieren les hablo de François Chape y de todo eso. François Chape fue un delincuente francés que cayó detenido en Argentina y que tenía que ver con la conexión Pizza o la Pizza Connection o la conexión, el contacto en Francia. Bueno, no quiero ir. No, no quiero ir. Mirá, mirá cómo me dejaste. Sí, 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 ya lo escuché, ya lo escuché. Mirá cómo me dejaste. ¿Vos cómo te llamás? Dani. ¿Sabés? Escuchame. Sí, sí. Ah, hace una cosa, tráeme cócata. ¡Ay, se me escapó! Bueno, gaseosa, pamento gaseo. Yo me voy. Yo me voy. A ver. No, 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 nene. No, nene. A ver si desentendemos. Sí, sí, sí. Poné la coca. Primero poné la gaseosa, quiero decir. Nada. Sí, dame. Dame. Esto que tengo acá no se puede leer. Espere. Esto pasó en Paraná, entre ríos. O sea, yo no sé quién manda estos mails, pero sí sé quién los recibe. Denunció a un amante. Saquen a los pibes de ahí, saquen todos, saquen al perro, saquen a todo el mundo. Denunció a un amante por el robo de un juguete sexual. Una mujer se presentó en la comisaría de su barrio, en Tres Ríos, Paraná, en Tres Ríos, para realizar una curiosa denuncia. Y sí, como denuncia es curiosa. Agitada. No sabemos por qué agitada. No va a ser una denuncia. Agitada, aseguró a la policía que esa misma mañana, al despertarse, descubrió que... Yo no puedo decir esta palabra. A ver, no tengo... ¿Puedo decir la palabra? Que empieza con C. ¿Puedo decir la palabra? ¿Qué te diga? ¿Puedo decir la palabra? No, creo que no se puede. No, no, no. Empieza con C. Que descubrió que... Consolador. Que había dejado en la mesita de luz, ya no estaba en su lugar. Y cuenta. La noche anterior, había conocido a un hombre en el baile del club italiano. Se fue al club. Luego de hablar un poco... Está bien. Se miran. Y compartir un par de tragos... Es lo que se suele hacer. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va? ¿Bien? ¿Quieres tomar algo? Fantástico, esa cosa. Decidimos que lo mejor era seguir conociéndonos en mi casa. Al llegar a mi domicilio, este muchacho... Es un pibe. Este muchacho... No, yo no puedo, no puedo. No, no, no. No se puede leer esto. No, no, no se... No, este muchacho... No te lo tiro porque... Este muchacho... No, porque hay algunos que dicen, qué violento. Este muchacho me preguntó si podíamos... Condimentar. Condimentar el encuentro. De alguna manera. Entonces, cuando el tipo le dice... Vamos a condimentar este encuentro. Lo condimentamos. Ponemos un poco de sal, un poco de pimiento, un morrón. Vos te... Vos eras de Dani, ¿no? ¿Cómo le decían a Dani? La vida. Sí. Sí, sí. Entonces, cuando le dice, vamos a condimentar. Bueno, condimentemos. Ella le dice, bueno, condimentemos. Enseguida se acordó la mujer que hace la denuncia. Bueno, esta mujer hace una denuncia. Se acordó que tenía en el cajón... Ven acá. Un juguete sexual. Dice que la noche transcurrió sin sobresaltos. Para cosas que yo no creo. Hasta que al amanecer, la mujer se despertó. Se despertó. Empezó a tantear. Y no había nadie en la cama. No había nadie. Y descubrió... Se levantó. Qué rápido este hombre se fue. Pero descubrió que en el dormitorio, el dormitorio estaba todo revuelto. Y que la ventana estaba abierta de par en par. Yo digo, ¿para qué se va por la ventana si la mina estaba durmiendo? Ah, salvo que a lo mejor cerró con llave y no encontró la llave. Uno se ríe para no llorar. Miguel, esta es la última. ¿Sabes que no hay más? No hay más. No hay más. No hay más. No hay más. Entonces se descubrió que el tipo se fue por la ventana. La verdad que un loco. Él se fue por la ventana. Pero enseguida descubrió otra cosa. Yo no sé por qué. A ver. Sí, te engañé. Yo no sé por qué. No sé por qué. Te engañé, te engañé. Yo no sé por qué. Pero la mujer, cuando vio todo revuelto, lo primero que pensó es ir a ver si en la cómoda estaba el consolado. No estaba. Se la afanó el consolado con la ropa interior. No, 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 viejo. Esto se desvirtuó. Ya, como dijo alguno por ahí, de un pseudo político atorrante, se fue al pasto. Bueno, hicimos lo mismo nosotros, ¿eh? Ya, loco. Dejáme de en broma. Basta. Mirá, no nos salva ni el momento gaseosa. Sí, mirá vos. Decime, Miguel. Vamos a ver a Miguel. Sí. Bueno, terminé el tema. Ah, claro, bueno, pero ahí está, ¿ves? Sí. Bueno, la historia que contamos al inicio, el tema de Viviana Himelfar y René Sequeira, ella quedó, bueno, así, como la representación que hace Miguel, quedó tendida en el Living Comedor, la había golpeado, estaba agonizante y prendió fuego el lugar y al final le cuentan mucho. Bueno, muchas gracias por tu mirada, Miguelito. Por favor. ¿Cómo estamos? ¿Estamos bien? Yo, este, estoy, bueno, estoy sordo, pero no importa. ¿Nos estamos yendo? ¿Sí? ¿Se acabó? ¿Estás seguro? ¿No querés que te cuente otra más? No. 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 Bueno, pará, porque siempre me he olvidado el saco. Este, chiveríamos, frauna, setimana. Arrivederci. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!